¿Es su primer película de terror que ve en el cine? Sí Hay que hacer apuras así como infangibles y... Yo también la veo muy nerviosa Bueno, como que intenta disimularlo, pero se ve como... ¿Esta es nerviosa? ¡Hola, patrinitas! Espero que estén muy bien El día de hoy yo estoy emocionada, pero también un poco nerviosa Porque como vieron en el título, vamos a ir a ver la nueva película de Five Nights at Freddy's con toda mi familia, con mi papá, mi mamá, Nati y yo Y yo estoy muy emocionada, pero la que he visto un poco nerviosa es a Nati Porque como que sí la quiere ver, pero como que le dan miedo Entonces ahorita vamos a ir a verla Son las 6.48, la película es a las 8 y media creo Pero ahorita me voy a ir arreglando porque tenemos que llegar antes Para pasar a comprar las palomitas, las bebidas Como pueden ver, ahorita no estoy nada arreglada Entonces no les voy a hacer un Get Ready With Me como tal Pero les voy a platicar un poquito en lo que me arreglo Yo me quería ir caracterizada Sí, caracterizada De alguno de los personajes de esta película, de este videojuego Pero pues no pude Me quería ir de, no sé, ponerme un maquillaje de oso, de foxy Pero pues no pude, así que eso me voy a arreglar normal Y me quería poner una chamarrita roja Para verme como Five Nights at Freddy's según yo Les cuento que yo nunca jugué al videojuego O sea, pero muchos de mis amigos o mis primos lo jugaban Entonces yo lo llegué a ver Y pues el día de hoy vamos a ir a ver la película Que sí me emociona, la verdad, sí la quiero ver Estoy, estoy, no sé, estoy muy emocionada Como les digo, a Nati sí la ha visto un poco nerviosa Siento que sí le va a dar miedo a ella Pero pues ella dice que sí la quiere ir a ver Y no sé qué, que a ella no le da miedo nada Entonces pues vamos a ir a ver si es cierto lo que ella dice Por cierto, si notan algo raro es porque No les he contado, pero remodelé mi cuarto Lo moví del lugar, pintamos una pared de rosa Movimos mi cama Y ahora tengo un espejito muy bonito Hello ¿Saben qué? Mejor vamos a hacer una transición O lo pongo en cámara rápida Les voy a poner en cámara rápida todo el proceso Cuando me esté maquillando Para que ya vean el resultado final No sé qué pensar Como que este lado quedó bien Pero este quedó todo... Aprecien esto Ok, este lado quedó raro Y este lado también quedó raro Pero no tan raro Me puse una cosita Que se supone que te hace chinos Para ver si... Aunque sea me los deja un poquito ondulados Para no verme igual Y el maquillaje ¿Qué les digo? No me hace maquillar tan bien Me hice las pestañitas El deslineado ese raro Me pinté la boca Bueno, me puse gloss Me puse también blush Pero como que no se me ve tanto Y me puse poquito iluminador aquí Y creo que ya cabe Entonces... Ay, que sea luz Entonces... En lo que estos chinos Hacen efecto en mi cabeza Les enseño No sé si ponerme este Que es como de... Una camisita de cuadros Esta se vería muy cool Pero hace muchísimo frío Entonces yo creo que me voy a poner... Esta... Ay, esperen que se me cayó mi pinza Se me cayó mi pinza Se me cayó mi pinza Ahora sí, les decía Yo creo que me voy a poner... Ay Esta suaderita Que es como naranjita Que dice Levi's Yo creo que me voy a poner esta Entonces me la pongo Y ya les grabo Cuando estén en el carro Con mis papás O cuando ya estemos a punto de irnos Así que... Pues, ahorita nos vemos ¿Es cierto que estás un poco nerviosa? No ¿Segura? Sí ¿Tú qué dices, Regi? Yo digo que sí viene un poquito nerviosita Cuéntanos ¿Cómo crees que vaya a ser la película, Nati? ¿Crees que te dé miedo? No ¿Se jugó grisísima? Bueno, pues ahorita veremos ¿O sea, la película sí es de miedo? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque el videojuego es... De terror Es que yo nunca lo jugué O sea, sí lo ubico Yo tampoco, pero sí supe Sí sé que es como de animatrónicos Y como que cobran vida Pero no sé de qué es la historia Es que recuerdo que mi primo luego lo jugaba Y según yo es como de un trabajador Que está vigilando como una pizzería ¿O qué es? ¿Como un Chucky Cheese? Como un restaurante donde... Ajá Como un restaurante donde hay estas figuras como robóticas Ajá Y se supone que en las noches se movían y hacían cosas raras Y tiene que subir cinco noches Ajá ¿Cinco noches? Es Five Nights at Freddy's O en español Cinco noches con Alfredo No, o en Freddy's, ¿no? Porque a lo mejor el hogar se llama Freddy's No con Alfredo Es Freddy Lo que me dice Freddy Ya sé, pero... Con un tal Fredo, Reggie Oye, Marín, ¿pero si vienes nerviosa? ¿O nada más, Reggie, te está molestando? Le hizo cara de que sí viene nerviosa Claro que sí eres un poquito nerviosa Pero pues vamos a estar todos juntos Además, ¿sabes qué? Le da nervios Que ya es de noche, ¿no? O sea, como que eso no ayuda Es tu primer película de terror que ve en el cine Sí Antes eran puras así como infantiles Y... Y como que Hotel Transilvania no es de terror ¿Pero eso no salió en el cine? ¿Cuál? Sí De hecho, ahí la vimos Ah, sí, tú Pero esa no es de terror No, no, no Por eso la veo Y es tu primer película de terror en el cine Pues oficialmente Ahora estamos a unos minutos de ver la película Hola, ya estamos aquí en la placita Aquí está mi mamá Hola Y también allá va mi papá y Nati Ahorita vamos a ir a la dulcería A ver qué compramos Unas palomitas Una bebida Yo también la veo muy nerviosa Yo también la veo muy nerviosa Bueno, como que intenta disimularlo Pero se ve como... ¿Esta está nerviosa? ¡No! Pues ya tenemos aquí nuestras palomitas Y nuestras bebidas Tenemos palomitas de Doritos Y estoy muy emocionada por entrar a ver la película Veamos con... ¿Qué tal está Nati? Nati Pues ya vamos a entrar a la sala Así que entremos Sala 7 ¿Necesitas la derecha? ¿Quieres un banquito? Pásame Nati necesita un pequeño banquito Para poder sentarte ¿Por qué va a agarrar una cosa para palomitas? ¿Tú te lo llevas? ¿Quieres? Pásamelo Pásamelo Yo dejo esto Ajá, acomodalo Las charlas y... Sí Vamos Vamos Nati 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 Así que pues Ay, estoy muy emocionada Unos momentos después Oigan, pues ya salimos de ver la película La verdad es que no dio tanto miedo como yo pensé que iba a dar O si te dio mucho Nada, pero no tanto No O sea, tú Estuvo padre Yo no sé si no es usted, pero... Pero bueno No es mucho de terror ¿Y qué opinas de la película? O sea, estuvo padre, pero... No fui fan número uno Yo... Fan número dos ¿Sí la volverías a ver? Sí Yo no lo sé O sea, estuvo padre, pero... Hubo unas cositas que no me gustaron tanto Yo siento que la película está como hecha para Nati Sí Porque no, como que no da miedo Ajá, a mí eso sí que sí me quedó un poquito O sea, al principio los primeros tres, cuatro minutos Sí fue como que va a estar así toda la película Ajá Y después fue como... Oigan, vamos saliendo del cine y hay unas mesitas de colores Quién sabe por qué, pero se ve medio tétrico porque está todo solo Y se ve como... Abandonado No sé, se ve... Raro Nati ¿Le hemos subido después de ver la película? Nati Se movió ese perrito Cerró los ojos ¿Y ese se movió, Reggie? Ese de ahí se movió Mejor me voy con el Spiderman Reggie, que si te subes ahí el Spiderman te abraza Uy Habló solo, vámonos Hola, Freddy ¿Qué fue eso? No sé, ya bájate ¿No te ibas con la edad? No Pues ya resumiendo un poquito todo lo que pasó el día de hoy Les cuento que yo pensé que Nati se iba a asustar un poquito más Pero no, de hecho... Yo también pensé Como que iba muy nerviosa Pero la vi muy tranquila durante toda la película Solo como que de repente la hacía como... Pero no iba así todo el tiempo Yo si les soy sincero Me aburrió un poquito Yo también en unas partes Al principio estuvo padre Pero después como que se alocó toda Fíjate lo mismo que tengo que... Al principio estaba padre Como que te atrapaba Y después era como... ¿Por qué hicieron eso? ¿Pero eso por qué? Un gato Oh, sí Lo que sí está padre es que la película tiene un giro interesante al final Que no les contaremos qué Vayan a verla O sea, está padre Estuvo interesante Siento que está cool para verla una vez Pero yo no la volveré a ver O sea, no es de mis películas favoritas Pero sí le gustó mucho a Nati Para Nati sí le gustó mucho Como dices es más como para personitas de su edad Pero pues sí vayan a verla Y nos cuentan qué tal les pareció O sea, ya la vieron, qué les pareció Si ya vieron la película Dejen su like Para saber que ya la vieron Y su comentario Y su comentario Y su comentario Y su comentario Qué les parejito Bueno, tenemos que encontrar el coche Así que vamos a despedir el video Sí, aparte ya es muy noche Ya hace sueñito Pues muchísimas gracias Por habernos acompañado en este vlog Los queremos muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Bye patrañitas Hey, espera Espera, todavía no te vayas ¿Ya viste mi último video? ¿O qué tal este de acá? Pasa a mi canal y dales click Estoy segura que te vas a divertir Y no olvides suscribirte Y seguirme en Instagram Bye patrañitas